Y ahora estamos en la pasión en Cádiz Directo y bueno, pues tenemos este rinconcito de nuestra sede, nuestra relación y lo hago esta vez con el hermano mayor, con Benito el hermano mayor de la hermandad señera del miércoles santo como de sentencia. ¿Todo bien? Buenas noches, perfecto. Una más del miércoles santo. Una más. Vale, vale, vale. Somos cuatro del miércoles santo. Pero es una hermandad grande. La cosa que Cádiz tiene grandes hermandades. Todas somos grandes. Efectivamente. A nuestro nivel todas somos grandes. Es bueno que no haya escalón de una y otra. No debe haber una clasificación nunca de las cofradías. Yo soy de esa forma en esa duda. Las cofradías somos todos iguales y las cofradías todas. Unas con unas características y otras. Cada una con sus características, pero todos somos iguales. Yo pienso y como tú. Estoy de esa forma de pensar. Oye, estos días atrás se ha celebrado el cabildo, ¿vale? Esta efeméride que viene de esta hermandad, que tiene su sede canónica allí en la parroquia de la Merced. Bueno, cuéntanos un poquito, resumidas cuentas, pues todos los actos que... El pasado sábado 18 de enero celebramos el cabildo normal de cuenta, cabildo general ordinario, donde se aprobaron la memoria de actividades del año en curso, la del año anterior, presupuesto para este año, presupuesto anterior. Y a continuación tuvimos un cabildo extraordinario donde se dio a conocer a los hermanos los actos previstos a celebrar para conmemorar nuestro 75 aniversario fundacional. Recalco de fundacional porque es cuando el 9 de abril del año 39 se creó la comisión Junta Procultos de nuestra hermandad. Y entonces a partir de ahí se empezó, se puso la similla que hoy en día es la cofrida de la sentencia y se creó la devoción al Cristo de la sentencia. Entonces los hermanos han aprobado una serie de actos que presentó una comisión que se creó sobre el año 2011, siendo hermano mayor Miguel Ángel Peña del Forjador. Esa comisión ha estado trabajando durante dos años y algo, desde el 2011 hasta en diciembre del 2013. Y ha presentado un proyecto de actos a celebrar durante un año, que daría en comienzo el 9 de abril del 2014 hasta el 9 de abril del 2015, que se generarán los actos. Y durante este año vamos a tocar todos los, se puede decir palos, que aquí se me ha dicho, que tiene una cofradía. Y entonces, una conferencia en este caso, se va a dar también aparte de... Bien, te lo puedo más o menos enumerar porque tengo aquí una pequeña chuleta. Empezaremos el 9 de abril. El día 4 de abril tendremos un acto donde se hará presentación a todos los hermanos de todos los actos. Nosotros aquí en el Cabildo hemos presentado los actos para aprobación por ellos. No hemos dado ninguna fecha, tan solo los actos que queremos hacer. Entonces el día 4 de abril se presentarán los actos ya una vez aprobados por el secretario diocesano. Estamos pendientes de su aprobación. Entonces el 9 de abril comenzamos con una solemne colectiva. Tendremos el día antes, el día de la presentación, el 4 de abril, tendremos a partir de una vez que finalice la presentación, tendremos un concierto de la colaboración universitaria. Tendremos también un cartel anunciador que se presentará después de Semana Santa, porque Semana Santa, para no quitar protagonismo de la Semana Santa, después lo presentaremos. Tendremos un plegón de exaltación, también tenemos el plegonero, pero queremos el día 4, o sea, diremos quién es. Durante el año tendremos una exposición donde daremos a conocer nuestro patrimonio, nuestra historia. Tendremos un sello conmemorativo. Organizaremos, eso sí tenemos fecha, enero de 2015, un encuentro de hermandades las alianas del sector de Andalucía. Vamos a editar un libro que se presentará el 9 de abril de 2015, el día de finalizar los actos. En ese mismo día tendremos una cena de hermandad como finalización de los actos. El libro en este caso es recogiendo un poquito toda la historia. Toda esta historia. No tenemos ningún libro donde tengamos impresa nuestra historia y lo vamos a intentar. Llevamos un anhelo, tenemos muchos años los hermanos y creo que lo conseguiremos. Atendiendo a uno de los fines de la cofradía es la formación. Pues tendremos un curso, tenemos siempre en la Pajorquía de la Merced, tenemos un curso de formación durante todo el año. Aparte de ese nosotros tenemos otro de introducción a la liturgia. Y unas mesas redondas, tres en concreto. Una de ellas donde tendremos a conocer nuestra historia a través de la vivencia de los hermanos más antiguos. Otra sobre la figura de Jesús de la Sentencia que nos hablamos para intentar darnos puntos de vista de cuál es su historia, porque es el Cristo más antiguo que posee en Cádiz y también nos está detallado su fecha. Entonces queremos ver si alguien, bueno, ya nos están estudiando. Trabajando sobre ello, ¿no? Y otro sobre la formación que debe tener un cofrade. Hay una buena formación. Sí. Otro de los fines de la cofradía es el apostolado social. Entonces, ante todo el año, cada mes tendremos una campaña. Hay de otros tipos, de recuidad de alimentos. La más importante para mí será una de ayudar mayor, que vamos a hacer a los hermanos más mayores en dificultades, le haremos una ayuda importante en sus gastos farmacéuticos durante todo el año. Otra de cáritas pasoquial. Y una última que es la que el Padre Barbino, como director espiritual y pánico de la Merced, no que nos diga su necesidad durante ese mes y eso es lo que nosotros nos trataremos. La pastoral social te ha dicho eso en ese apartado. Después tenemos en los cultos internos, fomentaremos el culto al Santísimo. Uno de los fines de la cofradía es el culto al Santísimo. No hay que ser sacramental para darle curso al Santísimo. No tenemos ningún título, pero nosotros tenemos estipulado por los estatutos cultos tercer sábado del mes. Desde el año pasado, instauramos el primer viernes del mes culto a Jesús de la Sentencia y posteriormente tenemos un besapié, como se decía antiguamente. Pues ese miércoles, desde que terminó el verano, hemos empezado a la adoración nocturna que se hace en la Merced, la hemos pasado ese día. Entonces una vez que terminamos los cultos tenemos la adoración al Santísimo. Pues queremos potenciar ese acto para que caberlo. Perdona, Marito, me ha comentado, en este caso de los actos también va a tener un besapié el Cristo o en este caso... El Cristo tiene todos los primeros internos, que también están en besapié. Hemos puesto unas claves en su altar para que los hermanos puedan... Pero no se va a hacer nada extraordinario a toda esta efeméride. No. Vale, vale, vale. Haremos un quinario, como está contemplando esta regla, que será en el 2015. No sé si también es una fecha, porque en el 2014 no nos corresponde durante la efeméride, empieza más tarde. Vale, vale. Y otra solemne colectividad que fuera de clausura. Los cultos externos. Cultos externos, el miércoles, antes de la Semana Santa, tendremos el rezo de Arrona Dolorosa por las calles de la Feligresía. Bien. A la finalización del mismo, entraremos en el templo como corresponde y estamos en vía de hacer un acto de subir al Señor a su paso, un acto solemne. Estamos ahí. Estamos pendientes de que se terminen los pasos oportunos. No, todos los altilugios que hacen falta para subirlos. Los pasos oportunos los tenemos. Bien, bien. Es una cosa por la parroquia y que tenemos la tradición de nuestros parroquios. Después tendremos un Rosario de Espertino con la Virgen de la Señora del Buenfin, por la Feligresía también, porque nuestra vida es la Feligresía de la Merced, no tiene otro sentido. Entonces, todos los actos están inculcados a los hermanos y a la Feligresía de la Parroquia, que es el barrio de Santa María. Entonces tendremos un Rosario de Espertino y también tenemos previsto una procesión de alabanza con la imagen de nuestro titular, nuestro padre de la Sentencia, exactamente igual por la Feligresía en el mes de septiembre, concretamente el día 27. Digo la fecha, porque es complicado en cada y de esas fechas y ese día es el día que sale la patrona. Bueno, y entonces en la Parroquia de la Merced, desde que llegaron el padre Balbino y el padre Pedro, nos han hecho un sentir de lo que es la vida en comunidad parroquial. Entonces, gracias a ellos y, por supuesto, a la Archicofradía y le tengo que agradecer a todos los hermanos, porque nos llevamos fantásticamente, pero a su hermano mayor, a José Luis Pulistán, ellos nos han cedido ese día para que salgamos nosotros. Ellos llevan a salir un domingo antes. Entonces, eso es de agradecer y eso lo diré siempre, agradecer, gracias al padre Balbino, gracias a Pedro y al padre Servando, que acaba de llegar también ahora como vicario. Y entonces nos están haciendo ver un sentido que es vivir en comunidad parroquial y eso es lo que trae a la vida, un ten-ten bien con todo el mundo que da sus frutos. Y durante tres años estamos viviendo eso y estamos recibiendo los frutos. No Michofradía, sino toda la parroquia, la iglesia, que es una iglesia activa, trabajando por el barrio. Yo agradecerle, vamos, estoy... La Archicofradía puede estar orgullosa de esta vida que tenemos hoy en día, esa vida interna, y agradecérselo al padre Balbino, al padre Pedro y al padre Servando, que acaba de llegar ahora, porque ellos nos están haciendo ver una realidad que desconocíamos. Por diferentes circunstancias, esa vida parroquial no se existía, o no tenía la vida que tiene hoy en día la Merced. La chispa, a veces hace falta, en un buen sentido. Y vamos, el mes de septiembre es septiembre y merced, como siempre lo conocemos en la parroquia, y es suyo, nosotros no vamos a hacer ningún acto. Queríamos hacer una posición de alabanza como señal evangelizadora, igual que se creó a la cofradía, entonces creemos que es un acto más de la cofradía, no es una cosa extraordinaria. Entonces, después de 75 años de historia, creo que nuestra cofradía, al igual que todas, te lo merecen, pero nuestra cofradía, nunca hemos tenido ninguna salida fuera de Semana Santa. Entonces, creemos conveniente este año, después de 75 años, atendiendo también las recomendaciones del señor, de nuestro papa, también, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, no es decir que sacamos posesiones, pero los cofrades tenemos una forma de manifestarnos, y es saliendo a la calle con nuestras imágenes, no tenemos otras. Que en este caso, creo que la salida del paso de misterio, me ha dicho que sería el mes de septiembre, que sería la fecha que hemos hablado. Sábado 27 de septiembre, es la única, la doy por lo mismo, porque estoy acompañado siempre mandando por esa gran banda, hoy por hoy, mañana lo sabemos, es buen sentido de la palabra, que la banda Rosario, que sé que en este caso, que tanto el hermano mayor, que lo tengo aquí enfrente, como la banda habéis hecho un buen trabajo, habéis sentado dos, no para esta salida, ni mucho menos, estamos hablando a nivel del miércoles santo, porque la banda Rosario es la única salida que va a hacer en la ciudad de Cádiz, con la hermandad de Sentencia, y sé que ahí las dos partes, pues habéis sentado, habéis llegado un buen acuerdo, y vamos a seguir disfrutando de esta gran banda de con este tamboré. Si algo se caracteriza en mi cofradía, pues yo hablo de mi cofradía, porque yo solamente soy hermano de la cofradía de Sentencia, y es mi cofradía, es siempre de ser leal, y leales, con las instituciones... Y mientras que la cosa funcione... Y con todos los colectivos que se acercan a nosotros. La banda lleva a nosotros, pero son ya catorce años, son estos catorce años. Entonces para nosotros es parte de la cofradía, es la banda de los Rosarios, nos unen muchísimos vínculos. Hombre, y en este caso también hay que reconocer que es la única banda de Conecta de Ambora que está en la ciudad de Cádiz, pero el gran nivel que tiene la banda, y es un conjunto que yo creo como un matrimonio perfecto ahora mismo. Él no lo es. ¿Estuviese bien o estuviese mal? La ciudad de Dios, la banda, por no decir la mejor de Andalucía, porque nunca que está... Yo no me gusta poner el ranking, pero es una gran banda. Yo pienso que es una de las mejores, aunque Sergio Figueroa lo dice, que aquí le mandamos un saludo, no le gusta eso de decir una de las mejores, ¿no? Una gran banda, una gran banda, y nosotros estamos con ellos. El día 4 de abril, cuando demos dos actos a conocer, daremos la banda, pero la de Arrestar siempre será mutua, entonces no creo que tengamos... Bien, resumidas palabras. Oye, otra cosita tibia comentada, ya que tenemos poco tiempo, disfrutamos mucho de nuestras hermandades que ofrece aquí en Cádiz Directo, en La Pasión, es una pregunta obligatoria. El pregonero de la Semana Santa 2014 y el cartel que vimos hace muy poco en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cádiz, esa fotografía de la hermandad del perdón. ¿Qué te parece esto? Del perdón, pues me alegro un montón. Aparte me une... Lo conozco hace muy poco, a Paco. Sí. Me lo conozco desde que es hermano mayor. Me ha dado a conocer... Yo también soy hermano mayor, me ha dado a conocer... Porque yo soy una persona que nunca... Mi vida ha transcurrido entre la persona que es de la Merced, mi vida cofrada. Estoy hablando. Entre la persona que es de la Merced y mi casa de hermandad. Y después a mi casa. Que por cierto, la casa de hermandad, poco a poco, va ahí cogiendo forma. O sea, que también estáis haciendo un buen trabajo. Estaba en ello. Y entonces no me he desenvuelto en el mundo que afuera de la ciudad. Seré un poco desconocido. Entonces he conocido a Paco, una gran persona. Y exactamente igual. No sé si será por el don pazoquial del padre Barbino y el padre Pedro y el padre Servando. Nos une una gran amistad con el poco tiempo que nos conocemos. Entonces me alegraba nuevamente que se lo den a la cofrada del perdón. Vamos. Y la fotografía, magnífica. Sí. Lo demuestra mucho. Para mí todo... Yo no soy entendido en fotografía. No te puedo decir ni mejor ni peor. Me gusta la fotografía como me gustaría... Y el señor pregonero, Marta de Codoy. Un hombre de iglesia. Acerta de lesión. Muy bien. Pues, ¿le queda a usted algo en el tintero que quiera decirnos nosotros aquí en la pasión, en Cádiz Directo? Pues nada. Convocar a los hermanos el día 4 de abril que daremos presentación a los actos. Daremos ya las fechas, aunque algunas ya están dichas. Pero ese día... Esperemos un año de celebración. Lo que queremos es el año del reencuentro de los hermanos con su cofradía. Y para finalizar, siempre finalizo mi intervención, lo mismo. Agradecer a la comunidad parroquial de la Merced lo que hacen por nosotros, el apoyo que nos dan. Y ahí estamos. Lo que necesita el padre Balvino, el padre Padre y el padre Servando. Ahí tienen a la cofradía de sentencia a sus hermanos para lo que necesita la parroquia. Muchísimas gracias por habernos atendido. Aquí en Cádiz Directo tiene tu casa, la pasión. Y que, bueno, que vayan todas las femeninas muy bien. Que vayan acompañadas de todos los hermanos. Es importante. Eso esperamos. El respaldo fue grande el día del cabildo. Es muy importante. Es importante que los hermanos se involucren un poco más en la cofradía. Yo siempre hablo del compromiso de los hermanos con la cofradía. Sin compromiso. Y sin los hermanos no tendría sentido un año de trabajo. Como vamos a hacer extra, ¿no? Porque aparte del trabajo que está en la cofradía, una actividad extra durante todo el año. Que, por cierto, hablando de la banda de Rosario, me he acordado ahora. Soy de los que va ahí a estrenar. Porque como soy la única hermandad que tiene la banda de Rosario, el uniforme nuevo que estrena la banda de Rosario en esta corema y en esta Semana Santa del Tal. Benito, que no te voy a entretener más. Bienvenido a tu casa. Y aquí, cuando tú quieras, pues... A ustedes. Charlar un ratito un poquito de nuestras hermandades y cofradías. Tener nuestra cofradía para lo que necesite de ella. Iremos un día de esto con las cámaras para visitar esa casa de hermandad que está ahí trabajando. Y estáis haciendo una buena labor. O a lo mejor espérame un poquito. Que pase cuarenta, que esté todo. Tú sabes que ahora empieza. Desde el mes de julio no hemos parado en la casa de hermandad. Entonces, tenemos que agradecer a la Junta de Vivienda y a los colaboradores. Hemos tenido que pararnos un poco. Esa cuadrilla, ¿no? Que hace la mano de obra y de todo. Como todas las hermandades. Todo, todo. Entonces, están haciendo un buen trabajo en la casa de hermandad porque tiene que ser un sitio de encuentro de los hermanos. Y hemos pasado de estar abiertos dos días a tenerla abierta ya cinco días a la semana. Un día lo tratan la Junta de Gobierno y los hermanos, ahora yo de Secretaría. Otro día lo cogen el Grupo Joven para sus actividades. Otro día lo tienen la cuadrilla. Que tiene vida, que es importante. Vida. ¿Qué es lo que hace falta en esta vida? Vida en las cofradías. Bonito, encantado de tenerte aquí. Y me reitero a lo mismo que aquí tienes tu casa. Y nosotros seguiremos disfrutando de toda la actualidad. Cofrades, tanto en la página cadirecto.com como nosotros iremos visitando las casas hermandades. No solamente del Cádiz Capital, también estaremos en Puerto Real y San Fernando. Pues conociéndonos todos los rincones de nuestras hermandades y cofradías. Y seguiremos. ¿Qué sitio mejor que hablar de Semana Santa y de la actualidad de nuestra ciudad? Aquí, en Cádiz Directo.